El calor se hace presente, se puede oler la libertad en el aire, el sol se vuelve aún más brillante, y aún así la melancolía se hace presente. Quizás es porque la temporada de primavera 2023 ha llegado a su fin, y por eso es hora del top de esta temporada, aquí en Por si el tráiler no fue suficiente. Así que siéntate, ponte cómodo y empecemos. Disclaimer, como en tops anteriores, es necesario mencionar que en este solamente entran primeras temporadas que hayan sido serializadas semanalmente. Además de eso, es necesario recalcar que este top está basado enteramente en mi opinión personal como espectador. Dicho esto, pasemos a la clasificación. Número 10. Dead Mount Dead Play, del estudio Geek Toys. La batalla inicia. El gran héroe de fantasía contra el terrorífico Dios Cadáver, un negromante tan poderoso que solo puede considerarse como una amenaza. El duelo parece favorecer al héroe, pero en ese momento, el Dios Cadáver usa su último hechizo, el cual lo hace reencarnar en el cuerpo de un chico recién asesinado, en un mundo desconocido. Ah, el infaltable isekai de la temporada. Y sí, este es un isekai, no un isekai inverso. Asunto que explicaré con mayor detenimiento en algún otro momento. Pero hablemos de este anime. En palabras simples, es genérico, como casi todos los isekai. Su mundo no es del todo interesante. Abusen demasía de nuestro enemigo, el fanservice, y carece de buenos personajes. En resumen, véanlo bajo su propio riesgo. Número 9. Otonari Nijinga, del estudio Asahi Production. Ichiro Kouga es un mangaka serializado, que ha contratado a Shiori Goshiki como asistente, una misteriosa chica extranjera. Ella inicia en el trabajo cuanto antes, ya que el plazo del manga está por acabar. Al terminar la jornada, ella queda completamente agotada, y se queda dormida en el suelo. En ese momento, Kouga nota algo sobresaliendo de su espalda. Esto lo alerta, y él se apresura a tomar ese objeto, sin saber que ahora está atado a un contrato de matrimonio con la princesa de las estrellas. Una comedia romántica bastante normal, que mezcla la fantasía y los típicos clichés de los animes de este género, sin proponer demasiado. De hecho, me atrevo a decir que esta obra se siente vacía de algún modo. Los personajes no tienen una personalidad atrapante. La relación se siente demasiado forzada en algunos puntos, y es incluso olvidable. En pocas palabras, véanla bajo su propio riesgo. Número 8. Tengoku Daimakyo, del estudio Production IG. La historia sigue a los alumnos de una peculiar institución. Un lugar cerrado y aislado que tiene todo lo necesario para vivir. Pero fuera de esos muros, la sociedad ha colapsado. El mundo ahora es habitado por seres sobrenaturales que dificultan la supervivencia. El lugar donde Maru y Kruko viven su propia historia. La búsqueda del paraíso en medio de un infierno terrenal. Production IG es un estudio que, a mi parecer, hace obras que difícilmente dejan indiferente al público. No por sus temáticas, historias o forma de adaptar, sino porque son bastante peculiares. Y este no es la excepción. Sin embargo, no significa que sea un buen anime. Es entretenido, tiene bastante acción, personajes interesantes y una narración atípica. Pero no arriesga demasiado en su construcción, ni en su animación. Ni siquiera en la estética del anime. Por lo que es un shonen bastante competente, pero no imperdible. De igual manera, puedo recomendarlo a quienes recién inician en el mundo del anime. Ya que no se encuentra sobresaturado de los elementos visuales y narrativos del medio. Tras una ruptura amorosa, Akane busca consuelo en un juego en línea. Mismo que conoció gracias a su novio. Y en donde él encontró a su nueva pareja. La protagonista se topa con uno de los mejores jugadores del servidor. El cual no le hace caso. Hasta que se lo encuentra en un evento en la vida real. Ahí, a cambio de un código del juego. Akane hace pasar a llamada por su novio. Una farsa que la llevará a nuevas aventuras reales y virtuales. Un shoujo interesante. Visualmente atractivo. Con una animación bastante buena. Aunque la historia no es necesariamente demandante en este aspecto. Aún así, visualmente sabe jugar con el hecho de ser una animación. Si bien la historia no es mala. Confieso que no me terminó de atrapar. Porque no soy el objetivo de la obra. Aún así, es un anime que merece una oportunidad. Número 6 Jiyo Woshiranai Tenko Seiwa Wiwi Kuru Del estudio Sinepost. Nishimura es una tímida niña de quinto año de primaria. La cual es acosada por su grupo. Los niños la llaman Shinigami. Este apodo llama la atención de Takada. Un alegre, sincero y algo torpe niño que ha llegado de intercambio. La fascinación de Takada por Nishimura Enciende un cálido sentimiento entre ambos personajes. Que hace que Nishimura al fin disfrute de una amistad verdadera. Permítanme explicar. Este anime es una de esas obras a las que recurres cuando buscas relajarte. No es demandante narrativamente hablando. No tiene una historia profunda. Es simple. Y ahí radica su encanto. El ver la vida de dos pequeños niños que juegan. Que no tienen preocupaciones enormes. O luchan contra el gran mal que acecha el universo. Que simplemente ríen y disfrutan. Entiendo que no es un anime para todos. Así que recomiendo ver el primer capítulo. Y decidir si continuar o no. Número 5. My Home Hero. Del estudio Tezuka Productions. ¿Hasta dónde llegarías por salvar a tu familia? Tetsuo lo tiene claro. Cuando descubre que el novio de su hija la golpea. No duda ni un solo segundo en tomar justicia en sus manos. Pero las decisiones tienen consecuencias. Una buena intención que pavimenta una historia de venganza sin fin. Ahora, Tetsuo debe enfrentar a la Yakuza. Mientras trata de mantener a su familia a salvo. Esta obra compensa su animación deficiente con su historia. Algo que no es raro ni difícil que pase en el mundo del anime. Si bien la propia historia comete cierto abuso del omnipotente poder del guión. No deja de atraparte en su mundo. Lo que permite olvidar las exageraciones y fortunas de sus personajes. Si bien es una obra que disfruté. Recomiendo ver el primer capítulo antes de decidir si continuar o no. Nakami no puede dormir. No sabe cuál es la razón. Solo sabe que siempre está cansado por el día e insomne de noche. Guiado por un rumor de la escuela, va al único lugar donde podría descansar. El observatorio. Ahí encuentra a Magari, una chica de su salón que al parecer comparte el mismo mal. Guiados por proteger su refugio, los chicos renuevan el club de astronomía. En donde buscarán que las noches, por lo menos, dejen de ser solitarias. Una obra con mucho potencial que termina decepcionando. Aún con eso, llega hasta el cuarto lugar. Más que nada por los errores de las obras anteriormente mencionadas. Este anime me atrapó en el primer capítulo. Creí que podría ser un slice of life fresco y entretenido. Quizás porque su estética me recuerda levemente a Sangatsuno Lion, que es de mis animes favoritos. Y lamentablemente, a partir del capítulo 5, su brillo se fue atenuando. Y terminó cayendo en los rasgos más genéricos de las slice of life. Estancando a los personajes principales y volviéndose lento y torpe en su narrativa. Aunque llegó hasta aquí, tengo que decir que vean este anime bajo su propio riesgo. A diferencia de otras temporadas, esta vez no hay menciones honoríficas. Por lo que pasamos directamente al podio de esta temporada. El tercer lugar es para Yigokuraku, del estudio Mapa. Tras ser traicionado, Gavimaru el Vacío espera su muerte. Sin embargo, nadie es capaz de ejecutarlo. Hasta que se presenta uno de los famosos verdugos Asaemon. Al ver su final tan cerca, Gavimaru decide luchar, pues desea volver con su esposa. Entonces, surge la propuesta. Él será libre solo si consigue el elixir de la vida eterna. Así, se embarca en una aventura que lo llevará a una isla plagada de monstruos. Y otros presos que buscan lo mismo que él. Pero Gavimaru solo tiene un objetivo. Volver vivo a casa. Con un mundo ficticio bien construido, personajes interesantes con buen desarrollo, escenas de pelea muy bien animadas y un guión atrapante. Sin duda alguna, puedo decir que Mapa lo ha hecho de nuevo. Este es un shonen de muy buena calidad, que me atrapó desde el primer momento. Y que nunca pierde el ritmo. Lo único que podría criticar es que habla más de lo que muestra, pero aún con eso, sin duda, es un gran anime. Así que con una recomendación amplia, Yigokuraku se lleva el bronce de este top. El segundo lugar es para Skip to Loafer, del estudio PA Works. Mitsumi es una chica con grandes aspiraciones, que ha viajado a Tokio para estudiar la preparatoria. Pero desde el primer día, las cosas no le salen del todo bien. Cuando se encuentra perdida en la estación, se le acerca Sosuke. Un chico amigable y despreocupado que le ayuda a llegar a tiempo a la ceremonia de ingreso. El inicio de una bella amistad y una gran historia. Cuando hablo de un slice of life con comedia romántica, esta es la clase de obra que espero. Los personajes se sienten frescos y creíbles. Empatizas con ellos en cada una de sus aventuras. El diseño visual y la estética me parecen bellísimos. Y el guión está muy bien trabajado. El ritmo es tan dinámico como un slice of life lo permite. Y aún así, te atrapa. Sin duda alguna, este es un anime que puedo recomendar ampliamente. Skip to Loafer se lleva la plata de este top. El primer lugar es para Oshinoko. Del estudio Dogakobo. Gorou es un ginecólogo en un pueblo rural, el cual disfruta de las idols. En una de sus consultas descubre que la popular Aihoshino es su paciente, ya que está embarazada a pesar de su corta edad. Gorou hará todo lo posible porque los niños nazcan bien. Pero el destino le juega una broma muy pesada, por lo que ahora debe vivir en la piel de Aquamarine, el hijo de su idol favorita, mientras sortea las espinas del mundo del espectáculo. ¿Alguien está sorprendido? Lo dije antes y lo repito. Dogakobo es mi estudio de animación favorito. Y si bien reconozco que hay obras de este estudio que dejan mucho que desear, Oshinoko no te deja indiferente. Su capítulo 1 es prácticamente una película, la declaración de intención es perfecta para lo que sigue. Con un fondo cultural interesante, atrevida a nivel visual y narrativo, que logra mezclar sus instrumentos de una gran forma. Sí, sin duda alguna, Oshinoko es uno de los mejores animes del año, y me atrevo a decir que es una obra imperdible. Y por eso se queda el oro de esta temporada. Esta temporada fue muy desequilibrada. Por un lado tienes animes destacables y por el otro muchas que son olvidables. Recordaré esta temporada por los destellos de los tres primeros lugares, pero no por mucho más. Espero que la siguiente temporada traiga muchas mejores obras. Y por supuesto, las estaremos comentando aquí, en este podcast. Si estás escuchando esto en Spotify, te he dejado una pregunta en el apartado de preguntas y respuestas. Si me ves desde YouTube, déjame en los comentarios qué anime de este top te gustaría que tuviera su propio capítulo. Como siempre, les agradezco su atención. Yo soy Shion Sama. Hasta la próxima, aquí en Por si el tráiler no fue suficiente. Si quieres escuchar el podcast completo, te dejo los links en la descripción. Recuerda comentar, suscribirte y activar las notificaciones. Hasta la próxima, aquí en Por si el tráiler no fue suficiente.